Poetas de la A a la Z H Harold Alvarado Tenorio Poeta, ensayista, traductor y editor colombiano nacido en Buga en 1945. Hizo estudio de literatura latinoamericana en la Universidad Complutense de Madrid, donde recibió título de doctor con una tesis sobre la obra de Jorge Luis Porges. Ha sido docente en varias universidades americanas, catedrático del Departamento de Literatura Latinoamericana y director del Departamento de Letras de la Universidad Nacional de Colombia, donde recibió el título de profesor. Entre sus libros figuran cinco poetas españolas de la generación del 50, en 1980, Cavafis, en 1984, Espejo de Máscara, en 1987, Una generación desencantada, Los poetas colombianos de los años 70, en 1985, La poesía de T.S. Eliot, en 1988, Poemas chinos de amor, en 1992, Ensayos, en 1994, Literaturas de América Latina, en 1995, Suma del cuerpo, en 2002, Fragmentos y despojos, en 2002. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el Internacional de Poesía Arcipreste de Ita. Su obra ha sido publicada en inglés, francés, italiano, griego, chino, alemán y portugués. Anotaciones Dulce enemiga que llevas al hombre más allá de sí mismo. Adoro tus perfecciones y tus fulgores sobre mi cuerpo helado. Recorres azancadas los cielos nada pasible, Y las estrellas incesantes, y las estrellas quietas. Bella el alba y el crepúsculo, dueña de la vida, todo te magnifica. Ante vosotros llego, soberanos de la gran ramera, Con la vieja cegadora de vidas. Otorgarle, como a los secuaces del gran negocio, pasteles de agua y aire, Y una casa solariega en Manhattan. Retrocedes, sui, viejo cocodrilo, no me acometas. Vete, no cortarás mi juventud. Mis versos como un cuchillo de pedernal, Mis versos como muelas de joven caballo, Destruirán tus ojos y tu boca.